Tiene la palabra el diputado Jorge Sarghini, Interbloque Federal, Buenos Aires. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero señalar que voy a hablar a nombre del Bloque Consenso Federal, Bloque Justicialista, Bloque Socialista y Bloque Progresista Cívico y Social, un nombre de cuatro bloques, lo estoy haciendo en el espacio individual. Quiero que esto sea tenido en cuenta, no es un reclamo, es simplemente para que sepan claramente el nombre de quién hablo. Nosotros, en términos generales y en la votación en general, por tanto, vamos a acompañar el proyecto. No se preocupen, se lo vamos a hacer por ambos lados. Hay alguna interrupción, ¿no? El diputado Pastori, entiendo que tiene abierto el micrófono. Si lo puede cerrar, así lo escuchamos al diputado Sarghini. Ahí está cerrado, adelante Sarghini. No, por favor, al contrario. Gracias a usted, presidente. Decía que, en términos generales, aceptamos y, por lo tanto, en general vamos a acompañar este proyecto, porque, bueno, lo vemos desde el punto de vista de la coyuntura que estamos viviendo. No estaríamos de acuerdo que para desarrollos inmobiliarios de ciertas características, para cierto tipo de construcciones sin terminar, para ciertas situaciones que podríamos describir como innecesarias, gastar incentivos y recursos fiscales, preferiríamos un fuerte direccionamiento al tema de la vivienda. Pero entendiendo la coyuntura y sabiendo que la construcción, cualquiera sea ella, y las características que tengan ayudan al empleo, y entendiendo la situación, acompañamos. Y porque también acompañamos que los instrumentos elegidos, bienes personales, pago a cuenta de bienes personales de parte de la inversión, diferimiento de impuestos para la transferencia de inmuebles o ganancias, según sea el caso, son los instrumentos idóneos. Me lleva una reflexión. ¿Por qué el oficialismo considera la reducción de impuestos un incentivo importante cuando los sectores son de la construcción, cuando es para desarrolladores inmobiliarios, y por ahí no lo es para otros sectores, digamos? Nosotros creemos en los incentivos y por eso acompañamos. No tenemos ese tipo de contradicciones. Esto no quiere decir que apoyemos abiertamente la reducción de impuestos y que eso es garantía de inversión. Pero bueno, en este caso parece claro que el gobierno o el oficialismo entiende que la reducción de impuestos es un buen incentivo para la inversión y para fomentar la oferta. Dicho esto, quiero hacer hincapié en aquello que de ninguna manera vamos a acompañar, que por supuesto vamos a pedir la votación en particular del título 2, que con una gran capacidad para hacer uso de eufemismos se lo denomina programa de normalización para reactivar la construcción federal argentina y que en el mensaje de elevación al Senado, perdón, en el mensaje de elevación a nuestra Cámara, dice que esto es para movilizar ahorros en un régimen de declaración voluntaria. Movilizar ahorros. Qué manera increíble de denominar aquellos fondos que surgen del delito. Porque ¿quién puede blanquear? Sólo puede blanquear aquel que ha cometido el delito del fraude fiscal, el que ha evadido o en todo caso ha eludido. Porque el que lo hace y no tiene resto, no tiene resto. El que puede blanquear, y esto es un blanqueo, el que puede blanquear es aquel que hizo fraude fiscal y la guardó en algún lado. La verdad que la Argentina lleva desde el regreso a la democracia seis, seis blanqueos. He escuchado debates fuertísimos y tiene lógica que sean debates fuertísimos por lo que significa un blanqueo. He escuchado de todo en cada uno de esos debates. Créanme, nunca, jamás, nunca vi un consenso tan silencioso para blanquear. Nunca lo vi. Se habla de la promoción, de la construcción, del empleo y el blanqueo está allí como si, bueno, nos puede preocupar la tasa del impuesto que le ponemos. Estamos incentivando la inconducta fiscal que ya es alta en nuestro país. Estamos blanqueando fondos que surgen del fraude fiscal, evasión, ilusión. Y vamos a suponer que el Estado tiene la capacidad para, además, administrar de que no sean por actividades ilícitas. En la letra está y lo reconozco. Pero, bueno, vamos a suponer que eso es así. Aún así, estamos blanqueando eso. Le estamos eximiendo de explicitar el origen de los fondos, de todo reclamo impositivo, de sanciones de leyes penales, en materia tributaria, cambiaria, aduanera. Eso sí, vengan a un desarrollo inmobiliario. Y con eso, y en nombre del empleo, premiémoslo. Miren, yo lo he dicho y nuestro bloque piensa esto, y lo venimos insistiendo, la informalidad en la Argentina es el talón de Aquiles para resolver la cuestión fiscal, que es una cuestión central para resolver la estabilidad macroeconómica. Y sabemos que si no hay estabilidad macroeconómica, las medidas micros que incentivan pueden servir solo para que se apropien de algunos beneficios a algunos vivos y no tengan ningún resultado en materia agregada. Por lo tanto, estamos corriendo ese riesgo. Pero, además, cuando hablamos de la informalidad, estamos hablando de aquellos que no cumplen rigurosamente con las leyes impositivas en algunos casos, pero porque no les cierra la ecuación económica a las micro, a las pymes, con el nivel de presión fiscal y de los costos que tienen que hacer frente, no les cierra la ecuación económica. Es hora de que cuando estamos pensando en cómo movilizamos recursos, pensemos en cómo incorporamos a aquellos que están en la informalidad, porque no pueden estar adentro, porque la ecuación económica no les cierra y terminan despidiendo y generando desempleo y, fundamentalmente, las pymes, que son las que más empleo generan, y estamos premiando a aquellos que evadieron, a aquellos que la sacaron y ahora se la dejamos traer en nombre de una inversión que tampoco sabemos si va a llegar. No vamos a votar en contra un proyecto de ley que puede generar un solo puesto de trabajo y que los instrumentos que utiliza en materia impositiva los acompañamos. De ninguna manera vamos a votar a favor del título 2, por eso vamos a pedir con claridad que del artículo 6 al artículo 20 se vote por separado y que se vote de manera nominal. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Sargini.